La cugeo, el empalador, la culeo, un taladrador, le meto el dedo, dice por favor, la caliento, soy un radiador, si no tienes los 18, eso es cárcel, no, 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 si no son mayores de edades, pa' tu casa, a ver poco yo, si se viene tu amiga no hay problema, eh, tiene juego, si ayer cumpliste a los 18, tiene premio, toma huevo, eh, la meto, la tuerdo y la saco, patiqueo, como un cola, el cabrón, corona mi huevo y me marcho, ay, mal, puesto colocado, me jaleo, quiere bombeo, en geolandia es coreo, se gano y se dice traqueo, en par de años, eres menor, ya te veo, ya te veo, el cristal te empaño, Amadeo, que te veo, creo, creo, se te fue de nuevo, este tema es el rey del perreo